Como usted dice, casi 250.000 pesos llegó de la provincia y el municipio tuvo que poner 600.000 pesos para completar los trabajos. Exactamente, para poder completarlos. Eso salió del municipio y consta en papeles y en dinero que efectivamente se efectivizó en pagos que se hicieron de las licitaciones. Uno simplemente viendo las licitaciones ya se daría cuenta que el precio y lo que se pagó por parte del municipio es mayor a lo que entró por parte de la provincia. Obviamente que se hicieron los reclamos correspondientes. Por supuesto que la adenda también que se pidió para justamente extender ese monto también fue aprobada y fue aprobada el día 4 de agosto, es decir, la semana pasada. Específicamente ese dinero, ¿qué cubrió del mantenimiento y de los arreglos de los FONAVIs? Se hicieron justamente el tema de barandas que se están haciendo. Ese tema ya lo ganó la licitación el señor Latanzi. Está abonado. Se le hicieron intimaciones para que se terminen esos trabajos. Y también ahora el tema de la lluvia justamente de estas últimas dos semanas no permitió que se terminaran de colocar. Hemos ido, como le dije anteriormente, al FONAVIs y están las barandas, falta la colocación que por, como le dije antes, por tema de lluvia y de inclemencia del tiempo no se pudieron continuar. Una vez que se termina, se sigue con la parte de FONAVINORTE, que ya tienen también la parte de columnas, que se pusieron columnas porque justamente se hizo un estudio, una evaluación. Y bueno, estas columnas eran imprescindibles para que los departamentos pudieran seguir, digamos, sosteniéndose exactamente. Eran muy precarias como estaban hoy por hoy, entonces se necesitaron hacer este tipo de columnas también. ¿Y al tanto al tanque de agua, que también fue uno de los reclamos en el Consejo semanas pasadas? Yo personalmente he tenido contacto directo siempre con todos los consorcios. Estuve desde que se formaron los consorcios. El reclamo puntual por el tanque de agua no había llegado en su momento. Por eso, junto con Guillermo, nos acercamos al FONAVIs para ver. Estuvimos hablando, hubo un problema similar en otro de los monoblocs. También trabajamos en conjunto desde el municipio. Por ahí, por las urgencias, obviamente que esto pertenece a la provincia, como le dije antes, y quien debería dar una respuesta sería la provincia. Por la urgencia y por las distancias, uno también asume el rol de poder colaborar y tener esa llegada directa. Entonces, en otro monobloc se solucionó el tema y, bueno, planteamos con los vecinos resolverlo de la misma manera. ¿Bien? Quizás lo que más preocupaba a los vecinos era el tema de las barandas. Usted dice que las barandas están todas ya construidas. ¿Faltaría colocarlas? Falta una parte colocar. ¿Bien? Una parte colocar y están construidas y están a la vista de todos los vecinos. Eso lo puede ver y cualquiera que se acerque lo puede ver. Sí, sí. Los vecinos decían que las barandas estaban, pero faltaba colocarlas. Exactamente. Sí, sí, sí. Están y faltan colocarlas. Justamente se los volvió a intimar a esta gente, ya se los había intimado con anterioridad, a la gente para que coloque las barandas. Y, bueno, hoy por hoy las inclemencias del tiempo hacen que no se pueda terminar.